Mira, cuando eres un artista exitoso, yo creo que esas críticas siempre van a estar, siempre van a estar, pero uno ya con la madurez de Dana, yo sé que son críticas, nosotros aceptamos las críticas constructivas y las destructivas. Todas tienen su valor, pero mira, mientras tú estés segura de lo que estás haciendo, ella se subió a ese compromiso porque es un compromiso grande. Yo me atrevería a decir que uno, yo por lo menos no sé si estoy preparado para subirme a cantar el himno nacional venezolano, al himno nacional mexicano en un compromiso tan grande y ella lo hizo con una naturalidad increíble. A mí se me hizo que lo hizo muy bien, pero bueno, siempre van a haber críticas, críticas que las aceptamos. De buena manera, mientras tú estés bien de lo que hiciste, yo creo que eso lo demás sale sobrando. Claro, muy contento nosotros también de que padre no se siente feliz ver a sus hijos felices y y bueno, pidiéndole a Dios que que siga esa felicidad por mucho tiempo y bueno, todo queda en manos de Dios. Vamos a vamos a de eso vamos a escuchar muchas versiones, pero bueno, como te digo, Dios decidirá, Dios decidirá el momento y el tiempo preciso para todo eso.